No supe que pertenece algo, eramos tu y yo, tu vestido y mis manos Yo cantaré tus olas favoritas, para verte sonreír Ya que el amor, absurdo, inefable, intenso, no sé por qué, pero me hacía feliz Luego tú y yo, tuvimos que arruinarlo Tú por cabrona, yo por quererte tanto Vas a darte cuenta de lo que tenías conmigo Cuando me veas reír como lo hacía contigo Si no vas a regresar, deja de estar jodiendo Tú tienes la facilidad de complicarme todo Me cagas, me cagas, me caga que seas así conmigo Me cagas, me cagas, me cagas porque sabes que me encantas Y por eso me tratas como quieres Y por tonto siempre vuelvo Quiero quedarme pa' siempre contigo Eramos tu y yo, los dos niños más rotos Cocinaré tus videos favoritas, para hacerte más feliz Ya que el amor, otashi, te quiero bonito Tú eras mi desastre favorito Luego tú y yo, tuvimos que arruinarlo Tú por cabrona, yo por quererte tanto Tienes la facilidad de complicarme todo Me tienes aquí muy mal por tanto haberte amado Si no vas a regresar, deja de estar chingando No sufro de amor, más bien yo sufro por pendejo Me cagas, me cagas, me caga que seas así conmigo Me cagas, me cagas, me cagas porque sabes que me encantas Y por eso me tratas como quieres Si san tonto siempre vuelvo No supe que pero teníamos algo Éramos tú y yo, los dos niños más raros Nostálgico, con café calentito Para olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!